A ver, conurbano, yo digo conurbano y ustedes ahora qué les ocurre, ¿no? Lo que comentó hace unos días Sirven, el periodista, pero hay mucho por conocer del conurbano y una muy buena manera de conocerlo, aquellos que no viven allí o que no fueron o que están en el interior, que están en las provincias, están en otro país o están acá en la Ciudad de Buenos Aires, una manera muy buena es entrando a una cuenta de Instagram de WalkingConUrban y para hablar de esto vamos a hablar con su creador que se llama Diego y ya está conectado, lo saludamos entonces desde 7.0 Radio Rebelde, mi nombre es Elizabeth Machado y Felipe Cicina también lo saludo. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola Eli, Felipe, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, hay una manera de conocerlo y de una manera yo te diría un poco más creativa y hasta en algún punto poética, porque vi por ahí algunas palabras de hasta de Sabina, de alguna canción de Sabina. Contanos qué es esta cuenta, de qué se trata de WalkingConUrban. Bueno Eli, es una cuenta que creamos con cuatro amigos, la administramos entre cuatro personas, todos compañeros de hace más de 20 años de Berazategui, perdón, y un buen día después de una tormenta, si no me equivoco en el año 2012, después de una tormenta muy fuerte donde se rayeron cables, los vecinos salieron a protestar, hubo varios días donde no hubo suministro de luz. Teníamos que ir a, ponelele, recorrer un camino de un kilómetro y tardamos una hora y media, ponelele que se diga, era un camino recto. Con lo cual empezamos a jugar un poco con la idea de un escenario medio posapocalíptico y a partir de esa idea germinal, que nos empezamos a mandar fotos y demás del conurbano. Eso en un principio. Posteriormente, creamos la cuenta y empezamos a subir fotos con otro tipo de características, digamos, más allá de lo que puede aparecer un escenario quizás un poco más complejo. Y encontramos lo que uno encuentra cuando empieza a cambiar la mirada. Un montón de cosas. Eso te iba a decir. Ustedes, a partir de esa tormenta, comenzaron a ver con otros ojos, claramente. Totalmente. Mira, todos ahí en la cuenta más o menos estudiamos sociales o carreras afines. Y leíamos la otra vez y hablábamos entre nosotros que la mirada es una instancia social, digamos, somos aprendidos y nos enseñan a mirar determinadas cosas. Pero cuando empezamos a preguntarnos por otras cosas o a crear otro punto de vista, encontramos un montón de cosas sobre eso. Nos pasó a nosotros en particular con el conurbano. Digamos, era nuestro hábitat, nuestra zona de recorridos diarios. Y a partir de cambiar la mirada encontramos un montón de cosas. Un montón de cosas, como te dije, desde un escenario quizás posapocalíptico hasta zonas totalmente bellas, históricas, incluso con estilos vanguardistas para cierta época. Hay un montón de cosas para ver y aprender de las distintas zonas del conurbano bonaerense. Y si vos tuvieras que describirnos una de las fotos que más te haya impactado, que más recuerdes o que más cariño le tengas, ¿cuál sería? ¿Cómo sería esa foto si podés describirla? Sí, mira, a mí me está mal. Estoy en este momento viendo y es una más maravillosa que la otra, más particular que la otra. Veo algunos negocios con nombres particulares también, como una feambrería de Tután Jamón. Sí, 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 hay de todo y tratamos de manejar varios registros, desde el humor un poco y las ocurrencias de los y las comerciantes que al momento de poner un nombre a su local, por ahí lo hacen desde el ingenio. Incluso hay, siempre decimos, hay gente que estudia cinco años marketing y una persona que se abrió un local hace una resignificación de un, no sé, de un meme y le pone el nombre al local. Esas cosas son llamativas. Fotos, como bien dijiste, Eli, hay un montón de distintos estilos. A mí siempre me llama la atención la convivencia, muchas veces en un plano de una foto, de dos cosas que podríamos llamar totalmente distintas, digamos, de escenarios asinétricos. Hay un castillo de cristal que se construyó a principios del siglo XX y abandonado y a la vuelta un auto quemado y al lado un caballo pastando, viste. Y vos decís, ¿cómo está todo esto junto acá? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro. Y ustedes ahora lo ven. A lo mejor muchos pasan por ahí y no se dan cuenta, ¿no?, de eso que está ocurriendo en ese mismo momento. Y vos ahora lo captás por esta nueva mirada que tenés. Claro, claro. Nos pasó, mira, con la estación de Berazategui, que no tiene nada en particular al resto de las otras estaciones, pero posar la mirada sobre las vías, los cables, en un atardecer medio naranja, le da un tono poético que quizás sin esa mirada que le habíamos, que inauguramos, por así decirlo, que inauguramos, para nosotros, nunca la hubiésemos captado. Era nuestra zona, era un lugar común. No sé si se entiende, digamos. Siempre decimos una frase que es el punto de vista genera el objeto, digamos. ¿Viste? Claro. Y si lo miras con determinados ojos puede ser un atardecer bellísimo en el medio del conurbano. Claro. Tío. Sí, ahí estás, Tito. ¿Cómo estás? Felipe Oficina te habla. Tengo, y por ahí lo que es el origen de esta nota, ¿no? El comentario o la descripción de Pablo Sirvena en el diario La Nación sobre la africanización del conurbano. Digo, ¿qué comentario te merece al respecto ese, digamos, ese adjetivo? No sé qué, porque uno por ahí, yo creo que inclusive acá hablando con Luis, ¿viste? Uno estaría orgulloso, ¿no? Que te comparen con el continente más grande del planeta con África. Pero digo, para ellos es algo despectivo. Entonces, por ahí analizarlo desde ese lado. Sí, sí, por supuesto, Felipe. Lo primero que nos pasó, a mí me tocó leer la nota bien temprano ese día, y lo primero que a uno le pasa es, se indigna, ¿viste? Pero hay que correrse de eso, o hay que dar un paso más y salirse de la mera indignación. Y preguntarse primero, bueno, como bien decís vos, la africanización está ligada a un comentario peyorativo doblemente. Uno, porque toma los atributos de África que fueron construidos a lo largo de la historia, y que no se preguntan por qué África, o buena parte de ella, está en esas condiciones. ¿Se entiende? Digo, tuvo que pasar una colonización mediante para que África no administre sus recursos, para que África pierda sus recursos naturales, energéticos y demás, y generalmente esa fue a manos de colonias y del imperialismo europeo. Entonces, digamos, ese es un primer punto. Y el segundo punto es que la africanización del conurbano, dicha por Sirven, en su doble sentido peyorativo, para añadir estos atributos negativos de África al conurbano, tiene que ver justamente con el imaginario y el sentido que los medios hegemónicos le atribuyen al conurbano bonaerense. Digo, si pensamos en qué era lo que se mostraba del conurbano hace 10, 5 y 2 años, pensamos en policías en acción, en ser urbano, digo, el conurbano siempre de noche, gente peleándose, gente robando o gente sufriendo distintos tipos de carencias. ¿Se entiende? Entonces, digo, bajo esa lógica, bajo ese discurso, de nuevo construido, bajo los medios hegemónicos, es donde se generan los imaginarios del conurbano. Bueno, el conurbano bonaerense, así como también imagino África, digo, pues no lo sé, es mucho más rico que ese sentido que le quieren dar y que le quieren atribuir, y donde lo quieren estancar. Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de discutir, sin negar que hay gente que la pasa mal, que hay gente que sufre distintas carencias, pero que no es sólo eso. Claro, 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 y poner, digamos, en valor lo que es el conurbano, y esta gente más desde el Día de la Nación, pero digo, todos estos grupos mediáticos siempre se han caracterizado por esto, ¿no?, por bajarle el precio, si querés, y a la vez también demos cuentas similares a las tuyas, pero ridiculizando, capaz, ¿no?, el conurbano. Esa es otra estrategia totalmente, Felipe, digamos, mostrarla o ridiculizar a las personas. Yo me acuerdo siempre, y perdón que insista, digo, pero en Policías en Acción, una vuelta mostraban cómo la gente se bañaba y cómo usaba un caballo para tirarse al agua en el río de Quilmes y cómo hacían, como deportes acuáticos improvisados, qué sé yo, todo acompañado con efectos que iban hacia la ridiculización. Y nunca, digamos, se preguntan por las causas que genera que la gente tenga que ir a bañar a un río contaminado porque sufre el calor en sus hogares, porque no tienen las condiciones que sean necesarias para poder soportar un clima de sofoco. Entonces, digamos, esas cuestiones, como bien decía Felipe, digamos, están añadidas a, además de mostrar, digamos, lo padeciente del conurbano y de hacer un espectáculo de ello, se suma además el tono ridículo que se le da. Es cierto, es cierto. Bien, Diego, contanos dónde puede conocer nuestros oyentes, todas esas maravillosas fotos y miradas que ustedes tienen. Estamos en Instagram, en The Walking Conurbano. Estamos también tanteando un poquito Twitter y una plataforma nueva que la verdad no sé ni cómo se prende, pero también estamos ahí medio metidos que es Twitch. Así que estamos tocando estas tres plataformas. Perfecto. The Walking Conurbano, ahí en Instagram, los estoy viendo en este momento, una foto maravillosa que dice, memoria vengue a pedradas contra los cristales, y la foto es impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Diego. The Walking Conurbano, perdón. Vamos a seguir. The Walking Conurbano, sí, exactamente. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Muy bien. Ahí escuchábamos a Diego, así que todos son nuestros primos y primas que tengan Instagram, yo los invito a sumarse a The Walking Conurbano. No como The Walking Dead, pero Conurbano. Sí, exactamente igual. No como The Walking Conurbano. 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 Gracias.